TEMPLO Estamos en un templo que Alison encontró porque ya os he dicho que ha estado tres veces en Penang por el tema del visado. Y nada, vamos a verlo. Y mirad esto. Todo eso son los monos corriendo, huyendo de nosotras, ¿vale? Mirad esto, ¿vale? ¿Lo veis? Me acaba de picar un mosquito. ¿Veis qué belleza? Y los árboles llenos de monos viviendo en ellos. Qué cosa más tierna, es que no se ven, porque esta cámara es un asco. Pero como son tan tiernos. Vale, ¿veis esto? Bueno, pues está aquí en chino y aquí está en inglés. Y pone que, según cuenta la leyenda, bueno, la leyenda, pone que es verdad, ¿vale? Que en septiembre, en 2005, en una aldea de Burma, había una familia y la hija trataba súper mal a la madre. Y un día le pegó a la madre, incluso le pegó una patada y se fue. Y le empezó a salir espuma por la boca, nunca rezaba a Buda, nunca quería rezar y no respetaba a sus padres. Y entonces se convirtió en un perro, ¿vale? Y la llevaron a un zoo. Y luego pone, moraleja, trata bien a tu familia y reza a Buda o te podrás transformar en una criatura. ¿Vale? Así que ya sabéis, os vais a transformar en putas criaturas como no améis a vuestra familia y rezéis todo el día a Buda. Mirad esto como mola, pone, robar es un pecado, no robes o sufrirás las consecuencias del karma. ¿Vale? Así que mejor no robo esta fuente porque ya tenía en mente llevármela. ¿Estáis viendo que precioso? Bien, observad a todos estos pequeños Budas en estas pequeñas urnas. Y esos tres, que no sé qué significado tiene, ¿vale? Pero es precioso o como, o como. Y esto es un mirador. ¿Veis los edificios que hay aquí? En plan... Gandia Shore. Y ahí al fondo hay... Está el mar, un puerto gigante. Árboles. Aquí hay un guiri. Una guiri, mírala. ¿Te gusta? Sí. Es bueno, ¿verdad? Sí, calo. Hace calor eso sí. Calor. ¿Sabéis lo que hay? Un montón de plantas que no había visto nunca jamás. Como esa de ahí. Mirad estas hojas. Tienen como agujeros. ¿Lo veis? Qué fuerte. Son súper guays. ¿Y eso de ahí es una tortuga? ¡Uh! ¡Dios! Vale, me acabo de cagar porque había... Unas libélulas casi aterrizan en mi cara, ¿vale? Mirad que Alison se cree que es Frank de la jungla. Y ha cogido la tortuga esta. Pero está cerradita. Creo, porque os lo juro que lo vi en Frank de la jungla, que cuando hace así hacia adentro es hembra. Es femenina porque va dentro. Creo, ¿vale? A lo mejor me lo estoy inventando. Entonces, ¿veis como somos Frank de la jungla dos? Bien. Y esto, claro, se abre y por ahí sale. Tengo hambre. Tengo hambre, don't fucking eat it, man. Mirad, se parece a mí. ¿No creéis? Es igual que yo. Mirad, tienen perrillos. No me acerco mucho porque es que me ladran, ¿vale? A pesar de que yo les ame con todo mi ser. Y tienen comederitos con comidita y agüita. Y están ataditos con una correa. Por cierto, esto es un templo budista, ¿vale? Obviamente, como habéis podido comprobar. Pero... Malasia es un país islámico. O sea, la mayor parte de la población es musulmana. Y que yo tenga entendido, según mis alumnos me dijeron, los musulmanes no pueden tocar a los perros. Pero no sé. Por cierto, es que me hace mucha gracia, ¿vale? Pero cada vez que Alison me toca o algo le digo cárcel. Porque resulta que en Malasia, al ser un país islámico, si eres gay, te vas. Tienes una sentencia de 14 años de prisión. ¡Ay, Dios! ¡Mierda! ¡Me he cagado encima, joder! ¿Qué coño hace esto aquí fuera? ¡Ha saltado! ¡Dios! ¿Me explicáis lo que acaba de suceder? ¿Que me caga encima? ¿Qué coño hace esto, vale? ¡Ay, no! ¡Fucking...! Es que lo he pisado, ¿vale? No, 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 no lo había visto, tío. ¿Qué hace? ¿Qué, qué, 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 qué? Me ha dado como un trauma, ¿vale? ¡Ay, Dios! ¡Has saltado a mí mismo! ¡Dios! Pero ¿estáis viendo todas estas, todas estas criaturas marinas? ¡Miradla! ¿Pero esto qué es? ¿Estáis viendo que es gigante pero más grande que mi cabeza? Bien. ¿Estáis viendo a este tiranosaurio? A este pez tiranosaurico, que os lo juro como yo de grande. ¿Vale? No se, no se aprecia lo grande que es el pez, ¿vale? No se aprecia para nada. Me encantan esos pequeños pez manta, que son una lindura. Estoy todavía en tensión por haber pisado a un pez. ¡Mira, qué miedo! ¡Mira! ¡Ah, mira! ¡Estoy un gran frío! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Estáis viendo esta almeja? Estoy flipando mogollón. Tengo un trauma con los penes. Bueno, ahora estamos en un restaurante indio y me encanta porque, como os he dicho ya, es musulmán el país, bueno, islámico y está lleno de pilas, mirad, ¿veis esa pila ahí? Pues bueno, me he lavado las manos y estoy súper limpia todo el día porque me puedo lavar las manos todo el tiempo. ¡Mirad! ¿Habéis visto a la rata? ¡Qué linda! Y esco, es lindísima, ¿eh? Espero que no me muerda y me transforme en un troll. Hemos pedido chicken masala y pan nan, nan bread. Vale, no puedo ni moverme. No lo he podido grabar porque tenía tanta hambre que pasaba, ¿vale? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de este rato? Piriani rato. Piriani. Arroz piriani. Está buenísimo. Tiene un montón de especias, pero es que voy a explotar, ¿vale? Iba con un montón de pollo y luego el arroz que tiene muchas especias diferentes y sale súper bueno. Y luego teníamos el pan ese y todo. Y Allison tiene aquí unas gambas. Al fuego es chicken. Pensaba que era pollo, pero da igual, está buenísimo todo. Mirad estos, mirad estos tintes para el pelo que chequeé antes. Y este hombre, que seductor. Mirad arañas. Es broma, pero os lo habéis creído. Por cierto, estamos en Little India. O sea, el barrio indio. Por eso está lleno de gente india, de comida india y de ropa india. Así que estamos como investigando, ¿no? Quiero hacerme un tatuaje de hiena, pero creo que es para bodas. Sí, sí. Sí, sí, pero no. Aparte aquí, nos vamos a la cárcel. Prison. Ok, ok. Allison se está depilando las cejas con una técnica. Una técnica que es con un hilo. Wow. ¿Qué os parece el tatuaje de hiena que me ha hecho? Me ha dicho que me tengo que esperar 20 minutos y a los 20 minutos se cae. Es que no me había hecho esto nunca, ¿vale? A los 20 minutos se caerá como la pasta esta que parece chocolate y entonces se verá el tatuaje en sí. Ya tienen las cejillas perfectas. Mira qué pelillo. Le encanta, le encanta que le hagan las cejas así. En Londres siempre se lo hacía. Jajín. Oh. Nos han aparcado en toda el área. Pero Allison con sus cejas nuevas lo va a petar. Porque entre las cejas nuevas de Allison y mi tatuaje lo petamos. Let's go, bye. Let's go. El hospital, la ambulancia. Accidente de moto seguro. Vale, aquí está Jimmy. Jimmy es un señor que se encarga de arreglar todas las visas de todo el mundo. Y hace todo por ti y te ayuda en absolutamente todo. Mirad, ya se está cayendo la cena. ¿Veis? Este es Jimmy, mirad, que acaba de llegar. Es el mejor del mundo. Es como un personaje de película. Mira, mira. 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 Este es tu pasaporte. Y no sé si te hagan. Este es tu dinero, bebé. Dice hola. Hola. Tiene un canal de YouTube. ¿Por qué no te apuntes tu lugar? No, gracias. El mío es muy famosa. Es muy famosa. Allison le ha dicho que porque dice, haz publicidad en tu sitio y hacéis. No me hace falta, ya es el famoso. ¿Qué os parece? Míralo. Estoy muy famosa. Soy un estero de cine. Soy un estero de porn. Dice que es una estrella. Y estoy en amor con Aida. Una estrella. Una estrella del porno y una estrella del cine y está enamorado de mí. ¿Qué te parece? Mirad, ya se ha caído toda la superficie de Hena y se ha quedado así. ¿Qué os parece? ¿Es súper bonito o cómo? A mí me encanta. Mirad qué pintura más preciosa. En la pared. ¿Veis ese templo chino? Hay un montón de tiendas chinas, pero un montón, un montón. En Tailandia, por ejemplo, no hay nada de tiendas chinas, en plan a lo mejor una, porque no harían negocio, porque no venderían. Pero aquí hay un montonazo. Y es un templo gigante chino. Aquí hay otro mini templo chino. Está todo lleno de cosas chinas. Vamos. Vale, nos vamos a ir a tomar algo. y me dejo la cámara aquí porque vale, me la van a mancar y nada, y nos vemos mañana You want to say bye? Alison viene a decir adiós Adiós She's gonna have a drink tonight No, no vivo We see you tomorrow We see you tomorrow In English? In Spanish In English? In Spanish Hasta mañana In English?